¿Qué es este alboroto? De ahora en adelante serán huéspedes de la dinastía Shin y les vamos a ofrecer todo tipo de atenciones. Santo cielo. Vaya, ni en Inglaterra nos tratan así. Bueno, viendo que su petición de paz es totalmente sincera, voy a alargar el alto al fuego un mes más. Dice. Dice. Estoy seguro de que no empezaremos una guerra. Bien, bien. Deberíamos ocupar Hong Kong dentro de diez días. Y necesitaremos una carta imperial ratificando las condiciones. Si no la recibimos en el plazo de un mes, lo consideraremos como una declaración de guerra. Te diré una cosa. Ahora, pretenden deshacerse de mí. ¿Sabes quién soy? Fui yo quien planeó todo esto. Sin mí, no hubiera venido ni un solo soldado. Es como si yo fuera granjero y comprara una vaca, la criara, la cuidara, la alimentara, la engordara y luego... Siéntate. Luego... Cuando se la fuera a sacrificar, es como si... Me enviaran a casa. Escúchame. Si no hubiera conseguido mi parte de la vaca, habría ayudado a Lin Saksu. Habría sido su consejero. Tal vez me hubiera casado contigo. Eres preciosa. Eres preciosa. ¡Eres una perra! ¡Una perra traidora! ¡Bremmer! ¡Eres una maldita perra! ¡Venga aquí, Bremmer! ¡Mire qué me ha hecho esta perra! ¿Ha visto? ¡Eh! ¡Llevaba estas tijeras escondidas bajo la ropa! ¡Le voy a volar los sesos! ¡Por el amor de Dios, Elliot! ¡No haga tonterías! ¡Envíesela a Chisán para que la castigue! ¡Desgraciado miserable! ¡Cómo osas entrometerte en un asunto del imperio celestial! ¡Cómo osas servirte de una mujer para apaciguar a los británicos! ¡Has provocado un conflicto! ¡Qué castigo te mereces! ¡Habla! ¡Guardias! ¡Encerradle en prisión! ¡Habla! ¡Que castigo te merecen de las personas! ¡SUS MIXIÁN BREVE AS el ¡Encerradle en suyo! ¡Habla! ¡But que no se amara! ¡Genria! ¡LaGacha y discussionas losingan sin lesiones! Los que traicionan al imperio celestial merecen ser aleccionados con un castigo ejemplar. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Enhorabuena, amo. Enhorabuena. ¿Por qué? ¿Acaso me comunica mi libertad? Su excelencia Chisant tiene un presente para usted. Orden de su excelencia. Dado que le encanta el opio, el opio le acompañará hasta el final de su vida. Vébalo. ¡Bébalo! ¡Todo! ¡Bébalo! Hong Kong, territorio británico. ¡Bébalo! 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 Gracias por ver el video.